Buenos días a todos, queremos leer en Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 dice así Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, por ejemplo nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios Buenos días hermanos, bueno y esta mañana nosotros estamos entendiendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas esta gloriosa obra que el Espíritu Santo produce en nuestro ser interior y también a disfrutar y descansar en todo lo que el Espíritu Santo nos está mostrando y revelando Ahora este descansar en la obra del Espíritu Santo se produce mientras obramos de acuerdo a su guía y a su dirección el descansar no tiene que ver con estar quieto recibiendo algo, sino por el contrario el descansar en el Espíritu Santo tiene que ver con cosas que no son quitadas por la revelación del Espíritu Santo y eso se traduce en un obrar distinto en nuestras vidas Así que esta palabra orar es muy importante porque de esa manera nosotros podemos caminar de acuerdo a la voz del Espíritu Santo porque puede pasarnos algo que amamos más o valoremos más la palabra o la revelación que tenemos de Dios pero esa no se traduce en una vida práctica amar más la revelación que al Dios de la revelación y eso es algo muy importante que este tiempo nos está hablando el Señor y que nosotros esperamos y oramos para que el Espíritu Santo nos ayude como decía la palabra a vivir como conviene, a obrar como conviene conforme a la obra del Espíritu Santo puede pasarnos que nos acomodemos a recibir palabra y también intelectualizar toda la obra del Espíritu Santo tenerlo como mensaje o como algo estudiado y cuando sabemos que la obra del Espíritu Santo tiene que ver con una vida fundida con la vida del Espíritu Santo mi espíritu y su espíritu en una sola y nueva vida así que es importante hermano que no quede todas las cosas que estamos recibiendo de él en un nivel intelectual o mental sino que cada uno de nosotros precisamente por la obra del Espíritu Santo se produzca en nosotros la muerte sabemos que revelación no tiene que ver con agregarnos cosas como decíamos sino tiene que ver con quitarnos velos para que podamos acceder a caminar en una altura diferente así que queridos hermanos queremos dejarle esta pequeña palabra para que podamos seguir creciendo en la obra del Espíritu Santo y como dice la palabra ahí no estar quietos sino caminar en la obra del Espíritu Santo caminar en esta obra gloriosa a la cual hemos sido llamados por gracia y por amor del Señor así que los dejamos, los amamos mucho Amén, que tengan muy buenos días Amén Amén